Los sindicatos denuncian la situación de los trabajadores de Conecta, empresa de telemarketing ubicada en el polígono de San Cristóbal de Valladolid. 280 personas se verían afectadas por la modificación laboral que la compañía quiere realizar. Supone pasar de jornada continua a partida y los sindicatos creen además que estos cambios conllevarían una reducción de puestos de trabajo. Nos han dado este documento, una mera curva de llamadas, que según ellos justifica el que 280 personas de Valladolid cambien su jornada habitual, que venía desarrollándose desde hace 19 años en algunos casos, para empezar a trabajar en turno partido en todas las franjas centrales del día. ¿Qué tal? Buenas noches. Los sindicatos anuncian que se pondrán en contacto con el ayuntamiento para evitar que se destruya más empleo en Valladolid. Enseguida ampliamos esta información y hoy también hablaremos de la estrategia que quiere seguir la Diputación para atraer más turistas a la provincia durante este año. Su nuevo plan de marketing se basa especialmente en potenciar el enoturismo a través de paquetes con las diferentes rutas de vino de la provincia. Hacer del vino y del enoturismo el elemento diferenciador de nuestra provincia frente a nuestros competidores más cercanos, incluso frente al mercado nacional e internacional. Y esto es importante, siendo hilo conductor, para conocer el resto de segmentos y productos turísticos que ofrece nuestro territorio. Y esta que vemos es Nuria Calduch, religiosa catalana y primera mujer en la historia que pronunciará el sermón de las siete palabras de la Semana Santa Vallisoletana que se celebrará el 14 de abril, Viernes Santo. Y estas son las ilustraciones expuestas en la sede de CEARCAL y que han acompañado a los cuentos que conforman el libro La Navidad en su tinta. Enseguida vemos en qué consiste el proyecto.